Bueno, todo lo que yo diga va a caer en saco roto porque Alberto Fernández es un títere. Alberto Fernández no conduce el país. Es ella, la vicepresidente, la que está llevando las riendas con su equipo de extremistas. Lo que tendría que hacer Alberto Fernández es desregular los mercados, bajar los impuestos, aflojar la presión impositiva que en Argentina, insisto, trabajamos más de medio año solo para pagarle al Estado, un Estado que no sirve además para nada. Deberían liberar lo que han hecho con la pandemia que ha sido un espanto. Deberían ceder el poder de una buena vez y admitir que han fracasado. ¿Lo ves? No, no, por eso te digo, son consejos que van a caer en saco roto porque estas personas son adictos a estar allí en el poder. Y se lo anunciábamos, 6 de cada 10 argentinos desaprueban la gestión del presidente Alberto Fernández. Así lo ha revelado al menos una encuesta realizada por la consultora Management & Fit. Las preguntas del sondeo fueron realizadas a 2.200 personas entre el 3 y el 10 de enero. En total, el 63,7% de los participantes reprobaron el gobierno de Fernández desde su llegada a la Casa Rosada en el año 2019. Las dos principales críticas a su administración son el manejo de la pandemia y la crisis económica. Bueno, pues aquí muy cerquita, al ladito mío, tengo a Gustav Inglage, él es politólogo y es máster en filosofía y autor del libro negro de La Nueva Izquierda. Nos acompaña a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo aquí, como digo, muy al ladito, porque sé que te hemos pillado así en caliente, acabas de aterrizar. Muchas gracias a ustedes, es un honor. Comenzar preguntándote si te sorprenden estas cifras. No, no me sorprenden porque hay que mirar otras cifras para saber por qué pasa eso. Vamos a poner algunas. Siempre los números son fríos, pero dan un panorama claro de lo que está pasando. En Argentina hemos tenido el último año 50,9% de inflación, 50,9. Pobres en Argentina, 40,6% de las personas ya es pobre en el país. De esos, más del 54% son niños menores de 14 años. Tenemos una caída abrupta del salario. El salario en promedio en el año 2017 en Argentina era de 1.667 dólares. Hoy es de 498 dólares. Es decir, se está viniendo abajo la economía por entero. La brecha a cambiar en Argentina es del 100%. La presión impositiva es el 30,7% del PBI. En Argentina pagamos 163 impuestos. Hay 163 impuestos y todos los meses crean nuevos impuestos. Un argentino en promedio trabaja en el año entre 181 días y 214 días solo para pagarle al Estado sus impuestos. En ese clima, evidentemente, las cosas no pueden ir muy bien. Quería preguntarte, Agustín, ¿pero este clima lo ha creado el gobierno de Alberto Fernández o hay muchas de las cosas que estás diciendo y muchas de las cifras que vienen también de gobiernos de antes? Bueno, es que los gobiernos de antes son de esa misma línea. La vicepresidenta, por ejemplo, de Alberto Fernández, con su ex marido, porque murió, Néstor Kirchner, han gobernado a la Argentina durante 15 años. Tuvimos un interludio, cuatro años muy malos también de Macri. Digamos que esto se resume en 20 años en que el poder se ha ido de la izquierda al centro y del centro ha vuelto hacia la izquierda. La pandemia, como recién se mencionaba, también es un factor clave. Es decir, vamos a ver, el ranking internacional de Bloomberg posiciona a la Argentina como el peor país para vivir la pandemia. Por el cierre de las fronteras, por la destrucción de los empleos, el cierre de todo. Argentina fue un desastre. Se robaron las vacunas mientras ellos, Alberto Fernández, con sus amigos, con su novia, hacían fiestas en sus mansiones. Eso es la Argentina. Agustín, mencionabas a Mauricio Macri un interludio, digamos, entre 15 años de gobierno de los Kirchner. Llegaba Macri y volvía a la izquierda. En este sondeo aparecía también una imagen desfavorable de Macri, que estaba en algo más del 50%, sin embargo, mucho mejor que la de Alberto Fernández. Yo sé que todavía falta tiempo y que sobre todo en política no se puede decir nada hasta que pasa. Pero, ¿estas cifras pueden dar como una percepción de lo que puede pasar en el 2023? Bueno, faltan dos años. Efectivamente, ahora el gobierno se comió una paliza, como diríamos allá, en las elecciones de medio término. Le fue realmente muy mal. Solamente el 30% de los argentinos votó en favor del gobierno hace pocos meses. Ellos no tomaron nota, no rectificaron el rumbo. Siguieron generando una situación de servidumbre para la población con la arrogancia que los caracteriza. Con lo cual, si siguen con ese rumbo, que lo han seguido hasta hoy por lo menos, yo creo que a este gobierno le puede quedar poco. Pero no nos olvidemos que hay gente autoritaria. Gente de la escuela de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales. Son del mismo clan. Con lo cual, siempre todo puede pasar. Corrupción, mal manejo de las elecciones, fraudes, quedarse en el poder por la fuerza. No descarto nada yo. ¿Pero Argentina está en ese punto? Bueno, en Argentina, por suerte, hay una esperanza, que es Javier Milei, que con ideas libertarias, por la derecha, digamos así, llega a dar una bocanada de aire fresco. Y también se midió en esa encuesta y está subiendo de una forma abrupta. Eso era lo que te iba a decir. De todas maneras, sin hablar de él, pero a la oposición tampoco le ha ido bien en la encuesta. Y es que la oposición es más o menos lo mismo. En Argentina hace 20 años discutimos entre la izquierda, más autoritaria, y el centrismo bien pensante, cobarde e insulso que no le puede hacer frente a esa izquierda. En Argentina hace falta algo nuevo y por eso, para mí, la esperanza en este momento es la figura de Javier Milei, que, insisto, en estos dos años que siguen, su imagen va a ir hacia arriba constantemente. ¿Quién es él? Él es un economista libertario, una persona joven, menos de 50 años, o anda por los 50 años. Es una persona políticamente incorrecta, que no tiene pelos en la lengua, que quiere reducir la carga del Estado, dar más libertades a las personas, abrir a la Argentina al mundo, atacar a la casta política. La casta política es una alianza entre la izquierda y el centro, que es la que nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Hoy, Javier Milei, hoy es furor entre los jóvenes. Los jóvenes que históricamente se han decantado hacia las izquierdas, hacia los socialismos, hoy están girando hacia las posturas más reaccionarias. En esta encuesta, ¿qué papel juega Cristina Fernández? Porque los números de ella sí están más altos todavía. Sí, están más altos, pero Cristina Fernández tiene un piso y un techo que siempre están muy próximos. Ella siempre está entre un 30 y un 35% de aprobación y por ese motivo, muy astutamente, hace dos años, ella dijo, voy segunda. Sabiendo que si iba, como la figura que encabezaba su lista, no iban a ganar. Preguntarte, ¿qué giro debería hacer Alberto Fernández para mejorar estas cifras? ¿Qué tres, cuatro, cinco consejos o lo que están pidiendo los argentinos a voces que puede dar precisamente ese giro? Bueno, todo lo que yo diga va a caer en saco roto porque Alberto Fernández es un títere. Alberto Fernández no conduce el país. Es ella, la vicepresidente, la que está llevando las riendas con su equipo de extremistas. Lo que tendría que hacer Alberto Fernández es desregular los mercados, bajar los impuestos, aflojar la presión impositiva que en Argentina, insisto, trabajamos más de medio año solo para pagarle al Estado, un Estado que no sirve además para nada. Deberían liberar lo que han hecho con la pandemia que ha sido un espanto, deberían ceder el poder de una buena vez y admitir que han fracasado. ¿Lo ves? No, no, por eso te digo, son consejos que van a caer en saco roto porque estas personas son adictos a estar allí en el poder, a robarle a los argentinos. Es un dato muy importante. En los últimos dos años, desde Alberto Fernández, hemos caído 12 puestos en los rankings internacionales de los países con menos corrupción. Es decir, hemos caído, ha aumentado la corrupción en la Argentina. 12 puntos nos caímos de esa tabla. Te doy otro dato muy interesante. El éxodo que hay hoy en Argentina no se está registrando, pero los números que tenemos por ahora son superiores a las crisis de principios de siglo. 2001 fue una crisis fulminante en la Argentina y se fue muchísima gente del país. Hoy se va más gente del país que en ese entonces. Precisamente, no sé si me estás leyendo el pensamiento, iba por ese lado, pero entonces ya que me lo has contestado sin preguntarlo, sigo por esa línea. El argentino, que siempre se le ha reconocido por ser orgulloso de ser argentino e ir proclamando que es argentino. ¿En estos momentos ser argentino da pena ser argentino? Ah, y uno tiene que pedir un poco de perdón, digamos, a otros países que están siguiendo ese mismo rumbo. O lamentablemente Chile, por ejemplo, con la victoria de Boric, Colombia con las encuestas que veo, Petro va a ser el modelo de Argentina. Es decir, aprendan de las experiencias de lo que estamos sufriendo en otros países. No tomen esas medidas políticas. Se van a hundir. Esta gente son expertas en hundir a los países y después no los sacan más del poder. Nosotros lidiamos con ellos hace dos décadas. En Argentina, hoy no, ya eso te diría que no significa demasiado orgullo. Los jóvenes se quieren ir. Los que se quedan es porque tienen la esperanza de que esto pueda tomar otro rumbo si gente nueva llega a la política. Y vamos a ver si eso ocurre. Hablando de gente nueva que llega a la política, me quedo también con un dato de esta encuesta, que no es gente nueva. Macri, el expresidente, su nivel de desfavorabilidad está también muy por debajo del dinero. Y es que ellos no han hecho nada. Ellos han estado cuatro años en el poder y han tendido una alfombra roja para que los kirchneristas retomaran el poder. No hicieron las políticas de shock que se sabía que había que hacer. En la Argentina había que poner en orden las cuentas. Ellos no tuvieron la voluntad política para hacerlo. No dieron la batalla cultural contra la izquierda porque no les interesaba. Ellos son los que nos trajeron aborto, ideología de género, junto con los kirchneristas. Ellos votaron junto con los kirchneristas un montón de leyes por empezar la suba de impuestos. Es decir, la gente ya no confía en esa fuerza política. Si bien le ha ido bien en las elecciones recientes, como te digo, hay una tercera figura que está levantando, que es Javier Millet. Bueno, y ya para terminar. Llegue quien llegue al poder en el 2023. Como dices tú, falta mucho, faltan dos años. Si preguntarte, para que Argentina vuelva a ser la Argentina de antes, ¿cuánto le falta? Argentina fue potencia mundial, digamos, hace mucho tiempo. Hace muchas décadas nosotros estábamos compitiendo con los Estados Unidos y nos destrozaron con estatismo, con intervencionismo. Lo que falta es un estadista, porque el estadista no vela por sus intereses personales, sino por los de la nación como tal. Y el estadista que llegue alguna vez al poder, lo que tiene que hacer es poner en orden las cuentas y darle libertad a los ciudadanos para que vivan sus propias vidas. Bueno, vos Agustín Laje, politólogo y máster en filosofía y autor, como ya les habíamos dicho, del libro negro de la nueva izquierda. Y quien además lanza su nuevo libro, La batalla cultural. Estaremos muy pendientes de él. Gracias por estar aquí con nosotros estos minutos. Muchas gracias, muy amable. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos, ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años, se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.